Música Bienvenido usuario Usted está dentro de su aire El campo de charla En 3, 2, 1 Se tiende mi suicidio Lo que nunca quisimos Tras todo y nada Empezar a acabar Se tiende mi suicidio Lo que nunca quisimos Tras todo y nada A cortar y sangrar A cortar y sangrar Se tiende mi suicidio 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 Se tiende mi suicidio